Ni la primavera más lluviosa de los últimos años evitará que se ponga en marcha el programa de abastecimiento de agua para comunidades rurales de Ancudo afectadas por el déficit hídrico. Una muestra más de este complejo escenario que se viene arrastrando de manera consecutiva en los últimos años. Los costos operativos de este proceso generan un gasto extra a las municipalidades. Es por eso que anualmente se busca no tan solo optimizar el servicio, también la prioridad de los sectores y vecinos que se encuentran realmente afectados por el fenómeno. Se está filtrando una información por cuanto hemos tenido una cantidad enorme de personas que estaban enlistado, que estaban recibiendo agua y que producto de algunos informes, tanto nuestros como de la Intendencia Regional, hace que mucha gente no le corresponda recibir el agua y podamos nosotros filtrar para llegar justamente a tener la capacidad de tener las personas correctas que puedan recibir el agua y la municipalidad pueda entregarle. Un poco fue esa la temática de nuestra intervención en el Consejo. Las razones de esta decisión apuntan a optimizar los recursos, esencial forma para cumplir a cabalidad para asistir a las familias más afectadas por el fenómeno. El municipio en este momento está abordando exclusivamente con sus recursos el déficit que tiene la gente respecto del agua. Entonces la idea es que nosotros podamos filtrar correctamente para que podamos entregarle el agua a quienes verdaderamente lo requieran. En la provincia de Chiruelas, comunas de Ancud y Kemche son las más afectadas cada verano por el fenómeno del déficit hídrico, por lo cual la coordinación para el sistema de abastecimiento de emergencia se coordina con el gobierno regional Yonemi de los Lagos.